Camisetas de apoyo de los futbolistas del Deportivo de la Coruña A prolongar ese esférico y anotar así su quinta diana En la presente temporada, en el minuto 12 de partido No obstante, los corners acabaron condenando al equipo de Fernando Vázquez Porque aquí iba a centrar Eguaras y el picho a tienza se estrenaba Con la camiseta del Real Zaragoza En la primera parte también iba a tener una clarísima Akeche Fíjense en la salvajada de golpeo Esa falta desde 30 metros en la segunda parte Por esta acción, Gakush Ibasaki iba a ver la segunda cartulina amarilla De la tarde, dejaba a su equipo con uno menos en el minuto 60 Y Eguaras también acabó dando el tercero No le puedes dar ni media a Luis Suárez Y esto es lo que le pasó a Perú Nolascoin Fíjense en cómo define el delantero colombiano 16 goles lleva ya el máximo artillero del Real Zaragoza Que con 51 puntos le mete presión al Cádiz Al término del encuentro se lo llevaron los de Víctor Fernández Real Zaragoza 3, Deportivo de la Coruña 1 ¡Gracias! ¡Gracias!